...pues nos hemos acercado aquí hasta ese camino de la Campiñuela... ...junto a la organización Ciara Chica... ...para hacernos una vez más eco del importante problema... ...que tienen los vecinos de esta zona... ...en cuanto a la depuración de agua... ...los vecinos y vecinas de COIN recordarán... ...que el equipo de gobierno del Partido Popular... ...pues este año pasado comenzó ahora a cobrar... ...un nuevo impuesto, llamado depuración de agua... ...con recursos naturales... ...este nuevo impuesto supuestamente venía a sufragar... ...la depuración de las aguas del municipio de COIN... ...un negocio redondo, COIN... ...paga el funcionamiento de una depuradora... ...cuyas aguas no vuelven a COIN... ...y se vierten al río y en otro lugar se aprovecharán... ...pero que el municipio de COIN no aprovecha dichas aguas... ...pues bueno, a pesar de pagar el municipio de COIN... ...esta depuración de agua... ...todavía hay lugares en el municipio de COIN... ...en el que sí que han llegado los recibos... ...para mandar recibos... ...la agilidad del equipo de gobierno es bestial... ...pero sin embargo no ha llegado la depuración de agua... ...y uno de esos lugares es este camino de la Campiñuela... ...esta urbanización, Sierra Chica... ...en la que los vecinos tienen que sufrir... ...pues en primer lugar... ...los malos olores que suponen... ...aguas negras, aguas fecales... ...junto a sus viviendas... ...que no se depuran... ...y que no son los que no se depuran... ...es que van camino abajo... ...aparte de ese mal olor... ...tienen que soportar continuamente... ...como digo, que en el acerado haya agua sucia... ...y aparte supone un importante riesgo... ...este pozo ciego... ...o este lugar que hay junto a las viviendas... ...puesto que con simplemente... ...levantar una arquetita... ...que no pesa nada... ...nos encontramos con un pozo ciego... ...en el que cualquier niño, cualquier persona... ...se puede caer y puede sufrir una desgracia... ...nos parece una vergüenza... ...que exista esto aquí en el municipio de Coín... ...y que además que el ayuntamiento... ...el equipo de gobierno lo conozca... ...y no haga nada... ...y digo que lo conoce... ...porque por parte del Partido Socialista... ...ya se presentó una moción... ...al Pleno Municipal... ...para pedir que se acabara con este punto negro... ...en cuanto a la depuración de agua... ...y no se ha hecho absolutamente nada... ...pero ya nos parece una desvergüenza... ...que se cobre una tasa de depuración... ...a los vecinos y vecinas... ...de esta zona del municipio... ...y que sin embargo las aguas fecales... ...vayan camino abajo... ...no sólo a depuración de agua... ...hay que recordar que también... ...el equipo de gobierno del Partido Popular... ...acaba de aprobar... ...un aumento también de una subida... ...de la tasa de agua... ...de alcantarillado... ...y de basura... ...y ya vemos también... ...lo bien que funciona el alcantarillado... ...en esta parte del municipio... ...estos vecinos también van a tener que soportar... ...un aumento del alcantarillado... ...sin embargo este es el servicio... ...que se da al municipio de Coín... ...vamos a pedirle al alcalde de Coín... ...y al equipo de gobierno... ...pues que igual que tienen esa celeridad... ...para mandar nuevos impuestos... ...para cobrar... ...a los coineños y coineñas... ...que tengan al menos... ...la mitad de la celeridad... ...en arreglar este problema... ...que tienen los vecinos... ...de la organización Sierra Chica... ...por nuestra parte vamos de nuevo... ...a presentar ante el Ayuntamiento de Coín... ...pues que se solucione este problema... ...y en el caso de que no se solucione... ...nos plantearemos otras acciones... ...incluso las judiciales... ...porque a día de hoy... ...esto puede constituir incluso... ...un delito medioambiental... ...no depurar estas aguas... ...que las mías vayan por una vía pública... ...y por tanto al final... ...por el campo y por una calzada... ...y además queremos recordar al equipo de gobierno... ...que una de las partidas que se aprobaron... ...con cargo a los presupuestos participativos... ...de este 2023... ...era la mejora del acondicionamiento... ...la pavimentación de esta calle... ...junto a la organización Sierra Chica... ...y queremos recordárselo... ...porque 2023 está a punto de finalizar... ...y todavía esta actuación... ...no se ha llevado a cabo... ...por tanto le pedimos al equipo de gobierno... ...que antes de que finalice el año... ...como proyecto incluido en esos presupuestos participativos... ...en el que además los vecinos recogieron la firma... ...y se movilizaron para que fuera realidad... ...pues que se lleve a cabo antes de que finalice este año... ...y se cumpla con aquello que se prometió. El Grupo Municipal Socialista... ...nos encontramos aquí en el paso peatonal provisional... ...que se ha realizado para el paso de los escolares... ...para llegar hacia el Colegio Carazzoni... ...un paso peatonal que llevamos tres meses esperando... ...a tener esta solución... ...por las obras que se vienen acometiendo en la calle Axarquía... ...y cuál es nuestra sorpresa... ...que una vez que se ha abierto este paso peatonal... ...nos encontramos que está abierto solo de... ...ocho y media de la mañana a nueve y cuarto de la tarde... ...y de una y media de la tarde a dos y cuarto de la tarde... ...dejando fuera pues a todos los niños que tienen servicio de comedor... ...servicio de aula matinal y servicios de extraescolares... ...creemos que este es un paso peatonal... ...que se ha invertido un dinero para poder abarcar... ...todo lo que es la jornada escolar... ...y pensando en todos los escolares que pueden pasar por aquí... ...es normal que por las noches o fines de semana... ...este paso peatonal se encuentre cerrado... ...debido a su falta o escasez de iluminación... ...pero creemos que tenemos que abarcar a toda la jornada escolar... ...desde las siete y media de la mañana que empieza la matinal... ...hasta las seis y media de la tarde... ...que termina lo que es la jornada de extraescolares... ...pensando que hacer un paso peatonal... ...sin poder dar todas estas soluciones... ...creemos que tendrían que buscar otra solución... ...o bien mediar con lo que es la promotora o lo que sea... ...si es cuestión de seguridad... ...para poder hacer esta solución definitiva... ...así que del Partido Socialista queremos que este paso peatonal... ...se abra en toda la jornada escolar.